Salieron de madrugada, se oía el cantor de los gallos, y vamos de los jornadas, a los pobrezos de caballos, con fiestas de celebrar, el nació del titanio. Su padre dio un consejo, cuando a partir de siempre estaba, de muy bien el viejo, porque la vida se acarra, las palabras del viejo, los hermanos pensaban. Salieron de madrugada, 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 salieron de madrugada El alto lloro rival Que por ventores surgió Y por carros a los gales Ayeron todos el fuego Así van a ver las muertes Cuanto los sacos del miedo Un viejito colinado Tiene un gran salemura Cuida un rato y tres caballos Por los brazos, por todas Falta un lleno de ejemplar A visitar los tres rumores Por ahí quedó ese bonito tema